Bueno, vamos a probar lo que sea en los primeros minutos de Atomy Heart, ¿vale? Porque, bueno, ya empecé, vamos a ver qué. En sonido dice idioma de voces. Oh, acá, muchas gracias. Oh, gracias, gracias por el dato. Mira, acá era, no me di cuenta. Muchas gracias al príncipe encantador. Muchas gracias, hermano. Nos ha salvado. Denle dos soles, por favor. Ok, ahora sí, vamos. Denle dos soles, denle dos soles. El de Shrek. Gracias. Denle dos soles. Continuamos. Me encanta este sitio. Da buen rollo. El complejo Cheromei se consiguió para ser un lugar de trabajo cómodo e ideal. Cállate, Guante. Ya he estado aquí antes. ¿Llegaríamos para el discurso? Sí, hay tiempo de sobra. Hasta podemos montar en las atracciones luego. La ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de Cheromei es un mito de la ciencia y la tecnología modernas. Se construyó sobre una plataforma Ícaro en 1950. La ciudad de la ciudad de Cheromei es un mito de la ciudad de Cheromei. ¡Gracias! La ciudad de Cheromei es un mito de la ciudad de Cheromei. En ella viven grandes científicos de las demás repúblicas soviéticas, incluso de la TRSS de Alemania. Hay que tener una mente sumamente brillante y dedicada para trabajar aquí. ¿Te apetece un refresco, camarada? Claro, gracias Parece que otro robot se ha enganchado en un árbol Es que me parto el culo Aún están puliendo los sistemas de navegación de los robots Ya, me he dado cuenta Vaya, sí que hace buen día ¿Qué les pasa a tus ayus, Andrei? Se han vuelto locos ¿Qué diablos les has hecho? Llevan así todo el día El número tres está jorobado Tienen que pintar esas casas Pero mira a qué se dedican Dame tu código de control y te los pongo a punto Sujétame el cerdito Gracias, señora El código es 0451 Vale, pues A trabajar, gandules Vamos, vamos Anda, lo conseguiste Mil gracias Disfruta de los festejos Buenos días, chico ¿Qué tal estás? ¿Has dormido a gusto? Buenos días, doctor Sechenov Descansé bien A tus órdenes ¿Qué tal el guante nuevo? Mejor que el viejo Me estoy acostumbrado No esperaba menos Diseñé el dispositivo yo mismo Ten cuidado con él Es más importante de lo que cabría esperar Sí, doctor Sechenov Conmigo estás a salvo Preséntate en el laboratorio Para completar la integración del guante Hoy tengo la agenda completa Así que Mikael Stockhausen te pondrá al día Luego hablamos Entendido Te han ordenado ir al laboratorio, camarada mayor Hay una turbina esperándote en la aeropista ¿Tienes claras las órdenes? Cristalinas, no seas paliza Me alegra ver que no tienes preguntas Para variar Gilimpollas Detalles íntimos de la vida personal De los jefes de la instalación 3826 Compra un ejemplar del heraldo de la instalación, camarada Descubrimientos a go-go Biología Robótica Armamentística Justo a tiempo para la polimerización universal No hay quien detenga el progreso, ¿eh? Así es A que te llena de orgullo ¿Qué me cuentas de la armamentística? Pregunto por interés profesional Hay un artículo breve sobre un nuevo sistema Algo relacionado con que el camarada Kalashnikov está dándole una vuelta a la obra de Gauss sobre magnetismo Muchas gracias, pero tengo que irme ¿Un periódico? ¿Para qué coño quiero uno? Por si no te has dado cuenta, los periódicos son fuentes de información Llevo un guante que habla en la mano ¿Por qué no me das tú la información? Camarada mayor Te recuerdo que puedo mostrar información sobre el entorno en tu latina No te hará más inteligente Pero será más fácil de leer Usa el menú integrado del guante Capullo Que el átomo salga en la foto Vamos a sacarnos una foto así como estamos ¿Has visto el laboratorio? Hasta tiene un planetario a cielo abierto No, no, no Menea una pierna ¡Ese robot lo peta! ¡Qué baile tradicional tan bonito y dinámico! Y de esa huevada Esos, esos Pues el pavo que viene Si viejo No sé, esta escena me recuerda A la escena de Wolfenstein Cuando están los nazis marchando No sé, me recuerda mucho a esa escena Aquí todo el mundo parece feliz y contento Igual que en China ¿Has estado en China, camarada mayor? He estado en todas partes Bueno, en todas menos en China, la verdad La instalación 3826 no está muy lejos de nuestros aliados chinos Me gusta su carácter Y esto... ¿Dicen que se está bien? Claro que sí Buenos días, camarada Acércate, que estoy para ayudarte ¿Quieres tu dispositivo pensamiento? Ya va siendo hora No, gracias, solo estoy mirando ¿Para qué limitarte a mirar Cuando puedes conseguir un dispositivo personalizado ahora mismo? Puedo ayudarte a elegir el modelo adecuado Hasta que haga juego con tus ojos ¿Qué tal uno de color morado grosella? Porque estás polimerizado, ¿verdad? Claro que sí Oye, creía que estos dispositivos no se ponían en línea hasta el lunes Así es, camarada Pero a juzgar por tu uniforme Tienes permiso para activar tu neuroconector pensamiento de inmediato Por el momento, el dispositivo sirve como linterna y teléfono personal Pero también para que los usuarios se acostumbren a llevarlo en la cabeza ¿Es gratis, verdad? Por supuesto Permíteme que te lo conecte Vale Vale, muy bien Vale, muy bien Ah, qué raro Parece que no puede acceder a tu información biométrica Quizá tenga alguna clase de avería Lo siento mucho Mira, no le des más vueltas Tampoco soy muy de joyas Hasta luego Te pido disculpas No, gracias Estoy servido Yo tengo una pregunta Sí, camarada ¿Crees en los alienígenas? ¿Crees en los alienígenas? Si me dieran un rublo cada vez que me hacen esa pregunta, sería un capitalista Espero que muy pronto viajemos a las estrellas y nos convirtamos en alienígenas para otra raza Ah, nunca me lo había planteado así Gracias No, gracias Estoy bien Se presenta el mayor Nichaev por orden directa del camarada Sechenov Bienvenido, camarada mayor Hoy es un día feliz El del nacimiento de colectivo Sí, ya, por muchos años Vamos al grano, ¿vale? Tengo cosas que hacer Por supuesto Este es el futuro de la educación soviética Un proyecto personal del doctor Sechenov La polieducación Los tiempos en que los ciudadanos soviéticos tenían que dedicar años al estudio en centros educativos Son cosa del pasado Ahora basta con inyectar un neuropolímero que lleve codificada la formación deseada Por ejemplo, un plan de estudios universitario de ciencias naturales Y de este modo, ser una persona más instruida ¿Quieres hablar coreano? ¿O doctorarte en física nuclear? ¿O quizás tocar el piano? Con Colective 2.0 puedes Que sí, que ya me conozco el cuento Sáltate la paja, robot Perdona Claro No cabe duda de que tu caso concreto requiere algo más Éfica Con todo, sigue haciéndote falta una inyección de neuropolímero inicial El camarada Sechenov te espera Agente P3 Me dijeron que llegarías de un momento a otro Ten, toma esta cápsula Oh, no Oh, no Oh, no Oh, no Acabas de mejorar el guante con una función de escaneo. Los sensores del guante emplearán el neuropolímero como medio de conexión directa con tu sistema nervioso, en concreto con el polímero de las retinas oculares. Para activar el escáner solo tienes que hacer un gesto especial. Elige un objeto interesante y extiende la mano hacia él. La palma de la mano tiene que quedar mirando al objeto. Dobla todos los dedos de la mano, excepto el índice y el pulgar, y extiéndelos formando un ángulo recto para activar el escáner. ¡Hostia puta, robot! ¿Quién diseñó este chisme? ¿La Santa Inquisición? Escáner. R-B... Ah, pulsa R-B más... Pulsa R-B... ¿Cómo? Pulsa R-B... ¡Demonio! ¡Yo te expulso! Que sepas que es un gesto muy sencillo para el usuario. Lo desarrolló nuestro principal experto en dadaísmo absurdista, vanguardista, interpretativo avanzado. No sé qué fumaría ese tipo, pero yo también quiero. ¿No dijiste hace un rato que tenías prisa? Cierra el pico y sigue escaneando, ¿vale? Me estoy habituando al hardware nuevo. Ahora tienes la capacidad de ver objetos ocultos. Esta habilidad podría serte de lo más útil en el futuro. Pero, por ahora, sigue con la misión. Camaradas, el discurso del director general de la instalación 3826, el Dr. Sechenov, va a empezar. Saludos, camaradas. Soy Dimitri Sechenov y esta es la instalación 3826. Bienvenidos al futuro. Se recibe el mayor acontecimiento de la historia de la humanidad. Preséntate en la recepción de esas rascacielos, camarada mayor. Te están esperando. Me alegra que te lo tomes con calma, camarada mayor. Tienes un coche esperándote. Ve al despacho del Dr. Sechenov para conseguir el código de acceso. Está con una de sus guardaespaldas. Ya, Natulig. Este sitio me encanta. Da igual cuántas veces venga. Siempre me sorprendo. Es genial. Ha llegado el ascensor. Con él, los seres humanos serán el centro de Corectif 2.0, una red para toda la humanidad, unidad, que combinará a los intelectos de cada individuo en una poderosa mente libre de fronteras. Gracias al conector neuronal pensamiento, podréis controlar robots con la mente, dominar disciplinas académicas con gran rapidez, acceder a todo el saber humano y, por supuesto, combinarlo con vuestros propios descubrimientos. Ya no necesitaréis paneles de control, equipos de comunicaciones y altavoces, documentos, ordenadores portátiles, etc. Pensamiento, lo sustituirá a todos. Y mucho más. Tendréis un potencial limitado. ¿Queréis aprender un idioma en húmito? Dominar la física cuántica en un día, memorizar obras maestras literarias de todo el mundo. Todo será posible cuando tengáis el conector neuronal pensamiento instalado aquí, así. La comunicación entre el cerebro y el dispositivo... ¡Peludo estilazo! La ciencia es poder, créeme. El jefe es capaz de salvar obstáculos insuperables. Lo respeto de él es... No hay obstáculo que la ciencia no pueda superar. Aparte de un guante electrónico que no se calla nunca. Ten el código de activación del vehículo, camarada mayor. Vale. El vehículo está aparcado abajo. Date prisa, no tienes mucho tiempo. Podemos usar el mismo ascensor que nos trajo aquí. Gracias, Einstein. ¿Qué haría yo sin ti? La ola, sopa. Saluda, lato. Aquí, Sechenov. Siento que no podamos vernos cara a cara, chico. Los periodistas llevan todo el día gozándome. Dime, ¿qué te parece, Chelomey? Te has construido una buena ciudad del futuro, jefe. No hay nada parecido en toda la URSS. La he construido para todos, no para mí. La humanidad está a punto de hacer grandes descubrimientos. Llegaremos a las estrellas. Estos castillos en el cielo serán el inicio de nuestro viaje a los más lejanos confines del universo. Solo hago que la humanidad se dé cuenta de su propia grandeza. Eres un soñador, Dr. Sechenov. Fantasía y ciencia van de la mano. Muchos inventos modernos ya los describió la ciencia ficción. Máquinas voladoras, viajes espaciales, incluso robots. ¿Es que sacas las ideas de novelas de ciencia ficción? Las saco de los sueños de la humanidad, P3. El hombre nace para soñar, para hacer grandes cosas. Pero, por desgracia, hay quien quiere hacer trizas esos sueños. Y ahí entrais hombres como tú, Serguéi. Hombres dedicados a defender la humanidad y su destino. ¿Quieres que me libre de alguien, jefe? ¿Con qué calma te lo tomas, chico? Espero que no llegue a tanto. Pero vamos paso a paso. Primero, vas a necesitar una mejora sustancial del guante. Preséntate en el laboratorio. Te estará esperando una teléscoba que te llevará al complejo Babilov. ¿Entendido? Sí, señor. Voy para el coche ahora mismo. Ahí aparecen las gemelas, ¿no? Las... Para los pervertidos. Voy. 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 Ya verás cuando todos sean eléctricos. Por favor, abróchate el cinturón. Te deseamos un viaje muy agradable. ¿No tendría que haber una radio aquí? Toda la Unión Soviética se regocija de la presentación de Colectiv 2.0 con festejos en cada ciudadano. Sí, vengo de una de ellas, está. El gobierno estadounidense está cada vez más preocupado por las estratosféricas cifras de desempleo que generan las entregas de trabajadores robóticos de la Unión Soviética. Política a tomar por qué. Si no tenemos suficientes dispositivos pensamiento, no habrás casete, afirmó el diputado del pueblo Salsinov ante la preocupación general en la ciudad de Osjorg. Quítale un poco de música. Mucho mejor. ¿Cuál es la idea? ¿Puedo dar vuelta la transmisión del éxito? ¿Qué es esto? ¿Eurovisión? ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que me parece? ¿Qué es lo que me parece? Veo que por fin has empezado con tu tarea Y en menos de una hora Zergud ¿Qué has dicho? Que ya voy y que me enfrío Gracias, Herr Stockhausen Pero el doctor Sechenov ya me ha puesto al tanto ¿No crees que igual te has pasado un poco? No Por lo que sea, tu respuesta no me ha sorprendido nada Supongo que no les tengo respeto a los pelotas No sé ¿Hay alguien a quien sí le tengas respeto? Claro, pero el respeto se gana El doctor Sechenov lo tiene porque me salvó la vida en quirófano Todos los demás tienen que ganárselo Oye ¿Por qué coño vamos montados en una tartana unida a un puto robot? ¿Estaban pillados todos los jets o qué? Joder Montar en turbinas es una tradición Recordamos los tiempos en que la instalación 3826 estaba nueva Y se empleaban para llegar al primer complejo científico Me vale ¿Pero por qué es tradición que tiren de ellos los abejorros? ¿Y por qué los llamamos abejorros cuando más bien parecen cerdos voladores? ¿Cerdos voladores? ¿Has visto algún cerdo volador? ¿O alguna vaca voladora? Sí, en el cóndor A algún genio como tú se le olvidó poner una valla Pero aquellas vacas solo volaban en una dirección Hacia abajo Tengo una sugerencia, camarada mayor ¿Y si te centras en tu misión y ya pienso yo por los dos? Calla la puta boca, guante Déjame escuchar ¿El qué? ¿Hay algo aquí que no hayas visto ya? Nunca había estado aquí ¡Chitón! ¿Cómo? ¿Y eso? No sé, joder, para ya de tocarme los huevos Mil disculpas Mil disculpas Esta es la audioguía de la instalación 3826 Pronto llegaremos a nuestro destino La hora estimada de llegada son las 11.47 La temperatura del exterior son 26 grados Corre una suave brisa Ahora se ve en el puente Asayud Granit Que une las orillas del lago Lazud Y dos de las zonas de pruebas más destacadas de la instalación La VDNJ y Sahalín Conectadas por tren de la habitación magnética o maglev Tecnología pionera del departamento de diseño de Chelomey Y proyecto personal del Dr. Leberiansky Ahora se observan las operaciones de una planta automatizada de ensamblaje de robots Y distribución de piezas de maquinaria para suministros de diversos complejos de la instalación Se controla de forma remota con un nodo colectivo 1.0 Y puede tramitar y servir hasta 100 pedidos por hora de forma autónoma Debajo está el centro computacional del Dr. Sechenov Nexo de control y unidad de procesamiento de radio principal de este nodo de red Ahora sobrevolamos las centrales solares girasol Que suministran electricidad a toda la VDNJ Así como al parque de la amistad de los pueblos Las localidades cercanas Y las líneas de tren maglev La instalación 3826 Tiene una red de estaciones de tren maglev Que lleva a los trabajadores de un complejo a otro de forma fácil y cómoda Pasamos sobre el majestuoso monumento de la llamada de la Madre Patria Erigido en 1949 para conmemorar la victoria de la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial Y entramos en el complejo Babilo Donde los numerosos milagros agrícolas de la instalación 3826 dan fruto Ahora se ve el monumento de la hoz soviética Diseñado por los escultores Yelena Mugina y Alexander Kivalnikov Y erigido de forma autónoma en 1951 por la red neuronal Colectiv 1.0 Con la ayuda de robots constructorios Lo que la convierte en la primera obra de arte hecha en colaboración por hombres y máquinas Esta breve visita guiada llega a su fin La instalación 3826 tiene sus puertas abiertas a nuevos especialistas de cualquier rincón de la Unión Soviética No nos cabe duda de que te encantará vivir y trabajar en este mundo de avances revolucionarios Y fantásticos logros científicos para mayor gloria del Partido Comunista y del pueblo soviético Mayor, el Rafa inicia maniobras de combate ¿Iniciando el qué? ¿En serio? ¡Cuidado! ¿Qué se supone que debo hacer? ¿Pero por qué? No te desaloches el futuro hasta que el vehículo se detenga por completo ¿Pero qué pollas en vinagre pasa aquí? ¿Pollas en vinagre? ¡No! Me fasciniste非常的animar Al respecto Todos los robots se desarrollaron sus cooperas con normalidad Y de repente, se volvieron hostiles ¡Oh! ¿Qué cariño haces robot? ¡No! ¡Saca esos culos metallicos de aquí! ¡Pero que mal educados han sido! ¿El ascensor ya está? Quizás ¡Y la Quite! ¡El ascensor prosigue con normalidad! Un robot de remolcador Drafat llegará enseguida para hacer un acoplamiento magnético y llevarnos volando a... ¡Hijo de puta! ¡Otra vez no! ¡Oh, socorro, camarada mayor! ¡Voy a caerme! ¿Qué mierda es esto? ¡Ay, joder! ¡Ay, joder! ¡Ay, joder! ¡Qué buena intro, eh! Los robots se volvieron locos. Corazón atómico. Vamos a ver. Sí, me recordó mucho a BioShock 3 también. Pero sigue moviendo. ¡Viva! Atención. Ese un mensaje de emergencia. ¡Ay, joder! No, no, no. Joder, cómo me duele la cabeza. Joder, cómo me duele la cabeza. Estupendo, jefe. Pero aquí nada va como debería. Pase lo que pase. Está claro que empezó hace tiempo. Víctor Petrov es la causa. Es un traidor que hackeó la central de Colectiv e hizo que los robots civiles atacasen a los trabajadores de la instalación. Petrov tiene los códigos de acceso de la central. Tu misión es encontrarlo y traérmelo con vida. Recibido, señor. El objetivo es Víctor Petrov. Mi misión es encontrarlo y llevártelo. Exacto. Sechenov, corto. Hasta entonces, no abráis las puertas ni interacción con el revés de reparto. He nadado en polímero muchas veces y nunca me he ahogado. Es un punto milagro de la ciencia moderna. Creo que tengo una barra de experiencia, ¿no? Me aguarda mucho a Dead Island esto. No, 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 no. ¡Hostia puta! Oye, aguante. Sí, mayor. ¿Algún dato sobre el objetivo? Víctor Petrov es el ingeniero jefe responsable de Colectiv 2.0. Lo detuvieron por traición y lo condenaron a servicios a la comunidad en el complejo Babilov. Entendido. Podré ir con él. ¿Por dónde empiezo a buscar? Petrov se encuentra en algún lugar de los niveles subterráneos del complejo Babilov. Hay que encontrar una forma de entrar. Vale, pues a ello. ¡Eh tú, ya voy! ¿Sigues con vida? ¡Mierda, ni te me acerques! ¡Vete a tomar por culo! ¡No te me quedes mirando, que casi te estrangula. Dame la mano. ¡No me lo esperaba! Ve con más cuidado. Este sitio es un puto manicomio. Sí, ya lo he visto. Gracias por la ayuda. No ha sido nada. Por cierto, ¿qué haces aquí? Solo estaba de paso. ¿Y tú quién eres? ¿Yo? Sina. Yaya Sina. No necesitas saber más. Vale, lo pillo. ¿Qué está pasando aquí? Hay muchos muertos. Como verás, los robots están atacando a la gente, y los que no se han escondido están muertos. Me vendría muy bien un arma. ¿Tienes alguna? ¿Tienes alguna cosa? ¿Qué? 30 segundos para que nos den por culo, hijito. Y sin vaselina. Es inútil. Ven aquí, machote. Vamos, vamos, vamos. Agarra esta llave y gírala en sentido horario. ¡Sentido horario, gilipollas! Sí, bien hecho. Eso nos dará algo de tiempo. Tienes un buen arsenal ahí guardado. ¿Cuál es el plan? Venga. Lleva estos días comiéndome el culo. Chupaos esa. Jorreos y morid. ¡Mierda! Vení con la llave. ¿De dónde has sacado eso? ¡Ni hablar! Tú agarra la llave. Yo me ocupo de esto. Me ocupo ella. ¡Mierda! 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 CIGARRIO 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 Y ahí quedó Ok, una mujer! ¿Cuántos dedos ves? Ah... 4 ¿Qías? Una médica Una médica. ¿No tienes nombre? No es momento para charlar. ¡Joder! Los forceps. Forceps, forceps, forceps. ¡Ya voy! ¡Tráemelos! ¿Qué pinta esto aquí? ¿Por qué tardas tanto? ¿Tienes una cápsula de neurocolímero? No la necesitamos. ¿Cómo te llamas, doctora? Larisa, haces demasiadas preguntas. Usadlo tú sola, lo tienes controlado. ¿A dónde vas? Es imposible sin el equipamiento necesario. ¡Pero ya lo tenemos! Bien. Parece que nos entendemos. ¿Cómo lo haces? Haces demasiadas preguntas. ¡Al suelo! ¡Larisa! ¡Ups! ¡Hostia puta! ¡Esquiva el rayo! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Uf! ¡Exterminada! Charles, ¿a dónde lleva el conducto por el que se metió Larissa? No sabría decir. El sistema de ventilación consta de un gran número de conductos ramificados. Vale, ya veré luego. Voy a escoger a Víctor. ¿Y yo usando hacha? No puedo ayudarte con esto. No dispongo de ninguna función de cerrajería. Vas a tener que buscarte tu propia forma de forzar cerraduras, con lo listo que eres. Vale, ya. En otras palabras, que eres básicamente inútil, como siempre. Prueba a chasquear los dedos en el momento exacto en que se enciende la luz del bulón. ¡Ha funcionado! ¿Nanana? Esto no me gusta. Charles, ¿qué hay al otro lado de la puerta? Es la voz de Nora. Es una rival muy peligrosa. No, 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 no. No te agarras los cachos. Deja que te haga la cama, nene. No te me resistas, cariño. Que te va a alcanzar. Que no te agarre los brazos. ¿Qué? ¡Eso intento! Acepto sugerencias. Llévame a su manipulador sensorial. ¡Qué cachonde estoy! ¡Los hombres rebeldes y dominantes me ponéis a pie! Ya verás cómo te pongo tú. ¡Deja que me acerquen! ¡Qué ruta! ¡Me encantan los días duros! ¡Muy calentísima! ¡Más cerca! ¡No la alcanzo! ¡Hago lo que puedo! ¡La muy puta está fuerte! ¡Estoy a tu disposición, cariño! ¡Aplacer para mi amo! ¿Qué quieres que te haga? Pronto tendrás más habilidades disponibles, pero por ahora elige Zap. ¿Cómo podría resistirme? Deja que te muestre de que soy capaz. A nivel profesional, claro. Si ya lo he visto todo, cabrones carbonizados. Será un gusto mejorarte ese pistolón que tienes. Y créeme, guapetón, que puedo mejorarte todo lo que te plazca. Las armas tienen su utilidad. Abre la ventana correspondiente, mayor. Líbrate de ese guante, guapetón. Ya no lo necesitas ahora que me tienes a mí. Te haré todo lo que quieras. ¿Tienes una espada? ¿Una espada bien grande? Claro, dámela en la ranura para que te la ponga más dura y presta. Nora puede mejorar armas y equipamiento, así como fabricar objetos nuevos a partir de planos. Para ello, dale a la reparadora los recursos que sin lugar a dudas encontrarás si rebuscas por toda la zona. Dame todo lo que quieras, tía Ron. Méteme el hacha. Va a ser lo mejor de tu vida. Estás tronada. Hasta el fondo. Otra vez. Sí. Cielo. Más. Más. Sí. Y puedo hacer mucho más. Una embestida rapidita con el hacha no es más que un preliminar de lo que te espera, guapetón de mis amores. ¿Te ha gustado? Tía Ron. Sí. Ha estado bien. Usa esta poderosa arma para partirles el cráneo a tus enemigos y traerme regalos que me pongan toda guarra. Ya verás lo que es estar cachondo de verdad. ¿Por qué iba a traerte regalos? A las chicas hay que mimarlas. Porque las reparadoras necesitan reciclar recursos para producir objetos. Por suerte no son nada tiquismiquis, aunque algunas mejoras podrían requerir componentes especiales. Ah, entonces en la instalación hay chatarra por todas partes. Así es, camarada mayor. Entonces estaré atento. Qué ganas de que esas manos tan fuertes me agarren la interfaz con el vigor de la lujuria. Mira, no aguanto más. Nos vamos. Ahí tienes tu momento erótico con el robot. Caliente la robot. Ahí tienes tus momentos. Estoy llorbono eh. Ahí esta tu momento, señor mono eh. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Supongo que tengo que buscar un interruptor, pero ¿dónde coño andará? Podrían seguir los cables, pero están ocultos en las paredes. El escáner puede detectar emisiones eléctricas. Los ayuaseis normales cumplen mis órdenes y siempre son amables, pero los de negro andan como Pedro por su casa. Van donde les apetece y no hacen caso a lo que les mandan. Ayer uno de ellos tropezó conmigo y ni siquiera me pidió perdón. ¿Solo responden a la gente con puntuación social alta o algo así? Respóndeme tan pronto puedas. Esto empieza a bloquearme. ¡Gracias por ver el video! Ah, el almacén está cerrado. Tócate los huevos. Y aquí no me sirve lo de chasquear los dedos. Me hace falta una llave. Fijo que no puedes abrir esta puerta. ¿Verdad, Charles? Por desgracia, no. Pero puedo marcar un punto de ruta que te ayude a encontrar la llave. Tiene que estar en algún espacio de trabajo cercano. Por fin empiezas a valer para algo. Cuidado. Ahí delante hay una cámara de seguridad diente de león Si nos detecta, esto se llenará de robots Relaja la raja que puedo distraerlo lanzando algo y luego tumbarlo con un P.E.M Relaja la raja Nada mayor, dijiste que podía aceptar la cámara Algo más de sutileza de un profesional como tú A veces hay que liarse a tiros y punto Y esta ha sido una de esas veces Empieza el descanso para correr el personal con débito social bajo Los miembros del personal normal deben permanecer en sus puestos de trabajo Y esta ha sido una de esas veces Bajada, has encontrado la llave Ahora podremos acceder al interruptor Sí, pero antes voy a echar un vistazo rápido por aquí Me hacen falta componentes para mejorar el arma No iremos lejos con esta puta No seré yo quien te la impida Sabia decisión, Charles No, 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 no ¿Qué pasa? 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 No se abre No se abre ¿Qué pasa? 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 Oh, man. No hay otra forma de seguir Hay que subirse ¿Subirse para ir adónde? Petro fue yo cuando trabajaba en el vivero frío de Babilov Lo lógico sería empezar a buscar allí ¿Y cómo llego hasta allí? En primer lugar tenemos que llegar al centro de distribución Este vagón nos llevará allí Se puede nadar en el polímero Lo he hecho alguna vez Lo cierto es que es agradable Un poco como nadar junto a ballenas y delfines en el mar Me da mucha paz Son dos kilos y setenta y cinco copas Pero ¿Cómo se reinicia la línea? Ahí está el panel de control Y como no, está cerrado Os encantan estas movidas, ¿eh? Pero esto es nuevo Es una cerradura de combinación ¡Ah! Me va a llevar años adivinar la clave Mira a tu alrededor Puede que alguien tenga el código Algo tiene que moverse ¡No! ¡No funciona sin el esquema! Los muertos tienen una memoria neuropolimérica residual y pueden comunicarse durante... ¡Hostia puta! ¡Un cadáver que habla! ¡No funcionará sin un esquema! ¡Todo está bloqueado! ¡No hay esquema! ¡No hay tutía! ¡Joder! ¡Si está vivo! ¡Un esquema! ¡Necesito un esquema! ¡Por desgracia está muerto! ¡Estamos rodeados de cadáveres! ¿Por qué te has bloqueado? ¡Hostia puta! ¡Un cadáver que habla! ¡No me tengo que esperar a que esto se active! Ahí está Charles, así que no me está hablando un muerto, sino el neuropolímero de su cabeza, ¿no? Vulgarmente hablando, sí El neuropolímero almacena temporalmente los últimos pensamientos conscientes de la persona ¡Qué mal rollo! ¿Y seguirán mucho tiempo? No sabría decirte. Entre un minuto y un par de días. Pero parece que a más tiempo tras la muerte, más daños acaba sufriendo la información. Entiendo. Entonces lo que dicen no es tan importante. Pobres desgraciados. ¡Usa! ¿Qué hay que hacer aquí? Activar todo esto, ¿no? ¿Había un papel? ¿Acaba tiene un papel? ¡No van a ver! ¡Oye, Abby! ¡Este es! No, no, no. Espero que funcione. No tengo billetes. El túnel está fatal. Será un viaje movidito. No, no, no. No, no, no. No me dejó esquivar. La palmaste. No me dejó esquivar, huevón. No me dejó esquivar. 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 No, no, no. Los planes perforan hasta los minerales más duros a velocidades increíbles. La ciencia soviética confía en ellos para la inevitable conquista de todos los planetas del Sistema Solar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué paradoja, camarada! Cuide con amor a esas poderosas maquinitas tan bien diseñadas. Y ahora, ¡qué paradoja! ¿De qué estás hablando? Los Murats. Nuestro mejor producto. ¡Qué pena! ¿Sabías que no estaba permitido venderlos al extranjero, camarada? ¿Qué tiene de paradójico? Es ridículo, ¿en serio? Yo era nobotista, ¿sabes? Especializado en los Murats. Cuando supe que los robots estaban... Lo siento, tengo prisa. ¡Qué paradoja, camarada! Cuide con amor a esas poderosas maquinitas tan bien diseñadas. Lo siento, tengo prisa. ¡Joder, me encanta arrastrarme por túneles oscuros! ¡Qué puto viajecito de placer! En circunstancias normales, la red de vagones conecta todos los sectores subterráneos de la instalación 3826. Será más fácil la próxima vez. Gracias, colega. Creo que iré a pie por la superficie. ¡Eh! ¡Esta es mi parada! ¡Muro viaje! ¡Cartuchos! ¡Guardando datos! Aquí se guarda la partida. ¡Mmm!